Reigning and defending IBF, Welterweight Champion of the World, The Truth, Errol Spence Jr. And defending WBC Welterweight Champion of the World, Showtime, Sean Porter. Amigos de BoxTime, el día sábado se van a enfrentar los campeones mundiales Errol Spence Jr. contra Sean Porter en una pelea de unificación de títulos en el peso Welter en Los Ángeles, California. Errol Spence Jr. está invicto con una marca de 25-0-21 knockouts, 84% knockouts, es campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Sean Porter, una marca de 30, solo 2 derrotas, 17 knockouts, 51% de knockouts, es campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea muy agradable, muy atractiva, en la que Sean Porter nunca ha sido noqueado, se va a enfrentar contra un noqueador de un 84% Spence Jr. Se ha estado comentando que van a noquearse mutuamente, en la última conferencia de prensa comentaron que va a noquear Errol Spence Jr. a Sean Porter. Ese es su objetivo, dice que ahora sí le va a aplicar el knockout, porque nunca lo han podido noquear. Incluso, yo he visto que sí lo han puesto mal, Sean Porter. Lo han puesto mal, pero tampoco al borde del knockout. Es un peleador totalmente competitivo, clasificado número 4 contra el número 2 en el peso Walter. Una pelea muy cerrada, las apuestas están hasta 10 a 1 a favor de Errol Spence Jr. Creo que es demasiado. O sea, no se está enfrentando a un bulto, no se está enfrentando al clasificado número 30. Está contra el 4, ¿cómo es posible que esté 10 a 1? No, es mucho, mi opinión, pero es lo que se está diciendo. Los apostadores ven muy favorito, muy muy favorito a Errol Spence Jr. Bueno, conocemos que es un gran peleador, un señor que incluso retó al Canelo Álvarez para que pudiera subir a los pesos medianos, para que se vea qué grande es el peleador Errol Spence Jr. Un peleador muy grande, muy fuerte. Puede dar el peso, super welter, pero fácilmente. Sean Porter viene de una pelea ante el cubano Jordanis Ugas. La verdad es que le ayudaron en esa pelea. Se vio muy mal Sean Porter. Se dice que le ayudaron, no debió de haber ganado esa pelea. Y anteriormente derrotó a Dani García por vía de la decisión unánime. Las únicas dos derrotas que tiene fue contra Kate Turman y el británico Kel Brook. En una pelea muy cerrada contra Brook. Y contra Turman perdió por decisión unánime. Peleador competitivo, un peleador fuerte, un peleador que tira muchos golpes, que se muere en la raya, que tiene mucho corazón. No va a ser fácil esta pelea. He estado pensando mucho en el pronóstico. Creo que va a ser una pelea realmente complicada. Fuerte para Errol Spence Jr. Creo que sí, su objetivo debería de ser noquear a este señor. Para que sea más atractiva su victoria. Porque nunca han noqueado a Sean Porter. Incluso lo han puesto mal, yo lo he visto. O sea, tampoco hay que decir que nunca. Que algunas personas dicen que nunca lo han puesto mal. Yo creo que sí. O sea, también reciente los golpes. Kate Turman lo puso un poco mal. O sea, dos peleadores que se parecen. Que tiran voladazos con toda la intención de matar al rival. Bueno, conocemos a Errol Spence. Viene de derrotar a Mikey García por vía de la decisión unánime. Y anteriormente al mexicano Carlos Chemo Ocampo por knockout. Rapidito despachó al peleador mexicano. Un peleador realmente poderoso. 84% knockouts. Tiene poder, tiene poder este peleador. Esto es un poco de lo que hablaron en la última conferencia de prensa. Sobre todo Sean Porter. Se burló de que dice que lo van a noquear. Si no pudo con Mikey García. Dice, menos va a poder conmigo. Bueno, esto es un poco de lo que han estado comentando en la última conferencia de prensa. Dice, es importante para mí obtener el knockout. Es un objetivo mío de tenerlo. Y espero lograrlo. Si no puedo hacerlo, entonces me sentiré cómodo con la victoria. Pero sabes que estoy buscando la detención. El knockout, ¿no? Spence Jr. Es toda la intención de noquear a Sean Porter. Y luego comenta Sean Porter. No noqueo a Mikey García de 135 libras. Dice, no está noqueando a 147. Dice, a Sean Porter. Entonces, el día de mañana será el pesaje. Recordemos que es una pelea de unificación. No hay cláusula de rehidratación por parte de la Federación Internacional de Boxeo. Pues no le va a ayudar mucho esa situación a Sean Porter. Errol Spence Jr. va a aprovechar para subir lo más pesado posible. Se dice que sube a más de 160 libras, ¿no? O sea, para que se den una idea. El tonelaje y el poder que puede manejar. 160 libras ahí. Arriba del cuadrilátero. Creo que sí es muy favorito Errol Spence Jr. Yo por respeto lo pondría 3 a 1 sobre Sean Porter. O sea, algunos dicen que 10 a 1. Yo no estoy de acuerdo. Es mucho, ¿no? Lo que dije. Sean Porter es un peleador fuerte. Competitivo de tan solo 31 años. Creo. Y no hay que descartar la victoria de Sean Porter. O sea, no hay que descartarla. No hay que decir que va a perder. Puedes dar la sorpresa el día sábado. Sean Porter está acostumbrado a abusar de los golpes de poder. O sea, también puede colocarle un buen golpe a Spence Jr. Y a ver cómo resiente el campeón mundial. Aunque se ve muy fuerte también. Aguanta muchos golpes. Se ve una pelea totalmente competitiva. Va a ser competitivo Sean Porter. Una pelea agradable en la que vamos a poder ver posiblemente caídas. Sobre todo de Sean Porter. Puede que veamos que lo tiren unas 2 veces o 3 veces. Y se va a seguir levantando, ¿no? Como siempre. Porque ha recibido caídas. Tiene varias caídas a lo largo de su carrera. Sean Porter y siempre se ha levantado. Entonces vamos a ver una pelea muy cerrada. Muy pareja en mi opinión. Tal vez podamos ver esta pelea en la que sí lo pongan mal a Spence. Si se recupere. Y le aplique el knockout a Sean Porter. O sea, una pelea realmente cerrada. En la que podríamos ver. No sé. No sé si lo pueda tirar, ¿eh? Spence Jr. Puede ser. Porque tampoco es una máquina. Lo pueden tirar. Y podría aprovechar la oportunidad Sean Porter. Entonces el día de mañana el pesaje. Y espero que les guste este video. ¡Suscríbete al canal!